Buenas noches, soy su querido robot Chaman Bond, lo prometido es deuda, hoy les traigo los X-Men clásicos noventeros Los más fieles a los cómics, con el profesor X, Cíclope, King Ray, Bestia, Júbilo, Wolverine y Titania ¿Cómo llamaron aquí a Rogue? Después con qué cara nos andamos riendo de los lobesnos, de hecho ni siquiera deberíamos reírnos de aquello Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica Hola muñeca, ¿Quieres una fruta? Sin más dilación comencemos con este resumen, en sus primeros dos episodios La noche de los Sentinelas, conocemos a Júbilo, quien recién ha adquirido sus poderes mutantes y necesita un guía Sobre todo porque está siendo atacada por autómatas Terminators gigantes, cuyo único propósito es destruir mutantes, los Sentinelas Justo por ahí en el centro comercial estaban comprando Tormenta, Cambito y Rogue Luego de rescatarla la llevan a la escuela de Carlitos para curar sus heridas A través de sus ojos descubriremos este mundo del Gen X Mientras ella va visitando cada habitación de la mansión, observando sigilosamente a mutantes como Bestia Cuya apariencia no nos debe engañar Posee una inteligencia y cultura digna del Profesor Hulk Jean Grey, junto al Profesor X, con sus poderes psíquicos Y por último a Morph, o como le llamaron acá, Camaleón Quien tiene el poder de copiar la forma de cualquier persona Básicamente es Mystic, pero con un diseño genérico Todos ya sabemos que le ocurre a los personajes con diseño genérico No duran mucho en pantalla Por último se encuentra con Gambito, peleando con Wolverine Y en vez de creer que estaban entrenando, pensó que estaban peleando Atacando al obesno por creer que era un enemigo No la culpo Yo voy a que yo quiero Fuera de mi cama payaso Producto de este malentendido, todos terminan conociendo a Júbilo Incluyendo a Tormenta, quien terminaría su tour por la escuela Contándole tanto el origen de los mutantes, como la misión de los X-Men Hacer de este lugar un mundo mejor para estos Para que por fin sean aceptados Por esta sociedad Y que ella debería unirse a la escuela si desea controlar sus poderes El profe prepara un ataque contra el centro de control de mutantes del gobierno El cual alberga la información privada de muchos mutantes A quienes el profe les quiere devolver su anonimato Para que puedan vivir tranquilitos Aunque destruyen dichos archivos, pierden a dos compañeros Bestia es capturado y encarcelado Mientras Camaleón es ultimado por un sentinela ¡Ja! Se los dije Estos sentinelas estaban siendo creados por Bolívar Trask Quien pertenecía al centro de control de mutantes Los X-Men encuentran la base de los sentinelas Gracias a que Júbilo fue secuestrada por estos y llevada ahí Destruyéndolos por el momento Gracias a estas misiones la presidenta decide dejar de guardar información personal de los mutantes Viéndose frustrados los planes de Trask Al final de esta historia Júbilo decide unirse a los X-Men al ver que su trabajo tiene frutos y su misión futuro Llegamos al tercer episodio donde se introduce al enemigo por excelencia de los X-Men Magneto Quien posee la visión opuesta de su mejor Enemiki El profesor Javier Los humanos nunca aceptarán a los mutantes Y deben ser dominados por patadas en las encías Según él, estas mismas ideas intenta implantar Magneto en Bestia cuando viene a liberarlo de su cautiverio Pero este se rehúsa Él quiere ser liberado a través de un juicio como cualquier humano común y corriente Este acto demostrará que a pesar de sus poderes Bestia no está sobre el sistema Sino que es parte de él Por lo tanto los humanos y mutantes pueden convivir en paz Vaya, esto es bastante denso para una serie para peques ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso comes espinacas? Así está mejor El profe cuenta en un flashback como él y Magneto eran amigos Médicos colegas que atendían a pacientes con estrés postraumático producto de conflictos Denso de nuevo Magneto, o en este tiempo conocido como Magnus Agarró un cierto resentimiento comprensible contra la humanidad Ellos habían aniquilado a su familia entera Por esto, su misión se vuelve en crear un movimiento de dominación mutante total Antes que la familia de otros mutantes tuviesen el mismo destino que la suya Bestia tiene su tan deseado juicio Pero a pesar que se manda el tremendo poema todo Ugu Conciliador Aún así no le conceden la fianza Por tanto retractor que había en la corte Nadie contaba que dentro del público había un mutante no muy contento con el veredicto Dientes de sable O Cyberthood O como le dicen por aquí Leónidas ¿Quieres una fruta? A propósito Leónidas Es el enemigo jurado del buen Aguja Dinámica Quien no está muy feliz que lo llevasen a la escuela para curar sus heriditas Magneto planea atacar una base con sus propios cohetes Pero los X-Men lo detienen Terminando con Magnus Declarando a los X-Men y Javier como sus enemigos jurados Durante lo que resta de la serie Llegamos al arco de Genosha Gambito descubre una isla amante de mutantes Llamada Genosha Un paraíso del Gen X Este propone que deben ir a investigarla Poco tardan en descubrir que invitaban a mutantes para convertirlos en esclavos Y usarlos para trabajar en una planta de sentinelas Los Genochenses Usaban un collar para desactivar los poderes mutantes Así no podrían usarlos para escapar como intentaría fallidamente La ingenua y pobre Tormenta Gambito se hace pasar por un cochino traidor para ganarse en la confianza del buen Bolívar Ahora solo faltaba alguien que le permitiera sacarse ese cochino collar Pues aquí llega la conveniencia argumental con patas En forma de cable Así es, habrá viajes en el tiempo Y bien locos ¿Quién tenía la llave para dicho collar? Desapareciendo luego de escena misteriosamente Gambito junto a Júbilo y Tormenta ya rescatadas Obtienen el joystick controlador maestro de collares Liberando a todos los mutantes de Genosha Acabando definitivamente con los malandras del episodio Dato curioso Aquí por primera vez aparece el mutante conocido como Blub o La Mole Pero aquí decidieron llamarlo El Bulto Creo que nunca más podré reírme de lo que es no En el episodio número 10 Llega el popular mutante más poderoso de todos Considerado por muchos como el jefe final por excelencia de los X-Men Apocalipsis Quien deja a Magneto como un miserable mini jefe Se inventó una máquina capaz de curar el Gen X mutante Pero realmente esta máquina servía para convertir a los mutantes en sirvientes de Apocalipsis Reclutados gracias a su mano derecha Mystic Quien es la única verdadera mutante capaz de transformarse El tío Apoka junto a sus nuevos juguetes decide hacer su debut triunfal como malo en la conferencia de paz mundial ¡Qué malo soy! Sus lacayos, los cuatro jinetes, empiezan a destruir todo lo que se mueve Pero son derrotados humillantemente con un apocalipsis que decide escapar ¡Buuu! Como que no da mucho miedo el mutante más poderoso Al menos en los X-Men Evolution Aunque duró menos que amor de verano Si lograron darle esa aura de ser imparable Pero aquí esperemos que mejore En los episodios 11 y 12 llega una de las historias más conocidas de los X-Men Sobre todo gracias a su mejor película Días del futuro pasado Es el año 2055 No reconocemos ninguna cara excepto la del buen Wolverine Ya que envejece más lentamente que sus amigos Gracias a sus poderes de regeneración La tierra se encuentra completamente conquistada por los sentinelas Quienes más sufren por este acontecimiento son los mutantes Al menos los rebeldes Por otro lado, los mutantes que están de acuerdo con los sentinelas Trabajan para estos Como es el caso de Bishop Quien se encarga de capturar a mutantes rebeldes Y llevarlos al centro de eliminación de mutantes ¡Oh, inmundo traidor! Bueno, igual le dura poco Los sentinelas deciden que los servicios de Bishop Ya no son necesarios Por lo tanto, él también debe ser eliminado Así que ahora, el mugriento traicionero Decide cambiar de bando por conveniencia El viejo guepardo al parecer es mucho más blandengue que el joven Y lleva a Bishop a su grupo secreto de rebeldes Aquí se encuentra otro mutante Fort o Forja Cuyo poder es la tecnología Capaz de analizar cualquier tipo de dispositivo Y crea los suyos propios Es el encargado de mantener funcionando una máquina del tiempo La cual le permitirá a nuestros héroes viajar en el tiempo Para salvar de su aniquilación A un senador a manos de un mutante En los 90 Evento que supuestamente provocaría Este futuro distópico Forja decide enviar a Bishop al pasado Un perfecto desconocido En vez de guepardo Porque está viejito El viaje en el tiempo afecta la mente de Bishop Por lo que no recuerda muy bien su misión Con sus vagos recuerdos Concluye que quienes eliminarán al senador Es un miembro de los hombres X Va a atacarlos Pero rápidamente es reducido Nadie le cree que es un viajero del tiempo Pero gracias al poder de leer mentes de Carlitos Descubren que no estaba mintiendo Los X-Men se unen a la misión de Bishop De salvar al senador Para descubrir que el culpable era Mystic Quien iba disfrazada de Gambito Para crear confusión Y empezar el caos Mystic falla en su plan Y le pide a Rogue Que la ayude Ya que ella es su madre adoptiva Que desapareció hace muchos años Igual creerle a la primera Un mutante que dice ser tu madre Teniendo el poder de transformarse Literalmente quien sea Pues Bueno la muchacha le cree Y la salva Y descubre que Mystic Había sido enviada por Apocalipsis Para eliminar al senador Bishop regresa al futuro Y descubre que nada ha cambiado Lo que quiere decir Que el senador Kelly Aún no está a salvo Sus deducciones son correctas Luego de ser salvado por los X-Men Kelly ha sido capturado ahora Por su segundo bando Archie enemigo El de Magneto Justo cuando planeaba Liquidar a Kelly Llega a salvarlos Los sentinelas Magneto no puede con ellos Porque son de plástico Esta serie de sentinelas Está hecha de plástico No metales Igual tiene sentido Pero acaso no había un material No magnético Mejor para hacer robots Por favor díganme Que si en comentarios Los químicos Que estén viendo este video Bueno si son de plástico Podríamos decir que literalmente Son juguetes gigantes Pero los sentinelas No estaban trabajando Para el gobierno Sino que se habían revelado Y se habían vuelto Lacallios Del molde maestro Este era El primer sentinela creado Cuyo molde Es usado Para crear A los demás sentinelas Este había creado Conciencia propia Y dominaba Ahora A los sentinelas menores Su plan es Capturar A todos los líderes mundiales Empezando por Kelly Para reemplazar Sus cerebros Por computadoras Para que el molde maestro Pueda dominarlos Y conquistar el mundo Lo que desembocaría En el futuro de Bishop Esta es la primera vez Que Magnus y Javier Harían equipo Para detener La horda de sentinelas Liderados por el molde maestro Bolívar Trask Se da cuenta Del monstruo Que ha creado Y decide volar Toda la instalación De los sentinelas Incluyendo Al molde maestro Magneto y el profe Junto a todos los explosivos Marca ACME Del coyote Lanzan un ataque final A molde maestro Aniquilándolo Para siempre Kelly se postula Para ser el nuevo presidente Y su campaña Se enfoca En comunicar A la población Que existen Mutantes buenos Quienes protegen A la humanidad De otros malvados Con este mensaje Bestia por fin Es dejado en libertad Y Ciclope Le pide matrimonio A Jin Con esta nueva esperanza Que sus hijos mutantes Llegarán a un mejor mundo Termina La primera temporada Y en la segunda temporada Ya se nos casan Uff Justo en la aguja dinámica Para los que no sabían Wolverine tiene tremendo crush con Jin Y quiere puro ofrecerle frutita Si no fuese suficiente el martirio Justo en ese episodio Vuelve Camaleón El mejor amigo de Logan A vengarse de cada uno de sus amigos Por haberlo dejado tirado Según él Muy en el estilo de Sé lo que hicieron La temporada pasada Primero se convierte en Magneto Y convence al profesor X Para que vaya a la Antártida Para rescatar Al supuesto Magnus Engaña a Gambito Para que bese a Rogue Para dejarlo en coma Pone a Bestia En el nivel máximo De la habitación Peligro Que es donde Entrenan los X-Men Y manda Júbilo Toda solita A un grupo Donde No quieren mucho A los mutantes Pero todo esto No era culpa de Camaleón Estaba siendo controlado Por un mutante Llamado Siniestro Como para dejar en claro Que es malo El siguiente punto En la lista De este feo Es capturar a Jin Y Scott En su luna de miel Usando los collares De Genocha Negarles su mejor Y más delicioso momento Si eso no es maldad Yo no sé que es Tiene bien puesto el nombre Aunque irónicamente Lo que Siniestro quería Era que pasaran cositas Uh Ya que quería A los descendientes De ambos Para controlar A tal vez Los mutantes Más poderosos Jamás engendrados Psíquicos Que lanzan rayitos Básicamente Mewtus Camaleón se intenta Hacer pasar por el profe Pero la poderosa Y sensible Ñata de guepardo Logra identificar Su esencia Descubriéndolo Infraganti Con su escape Los X-Men Se dan cuenta Que los tortolitos Están en peligro Y van a su rescate Eliminando al feo A punta de rayitos Láser Magneto Y Javier Llegan a la Antártida Confundidos Ambos habían sido Engañados por Camaleón Para reunirse ahí Una trampa Para que quedasen Atrapados En una avalancha La cual los llevaría A las tierras salvajes Una extraña selva Fuera de los mapas Dominada por Extraños mutantes Además Ahí no podrían Usar sus poderes Los perderían Completamente Por lo cual Tendrán que trabajar Juntos Si quieren volver A su hogar Lo que reavivará La llama Del Bromas Mientras se encuentran Perdidos Durante toda Esta segunda temporada En Fugitivos En el tiempo Nos encontramos En otro futuro Distópico El de Cable Precisamente En New York En el año 3999 Todo está controlado Por Apocalipsis El cual Es eterno La gran línea Temporal de Cable Está a punto De desaparecer Por culpa de Bishop Y un viaje En el tiempo Que realizó Durante el lejano Siglo 21 Oh Aquí se viene El enredo Bishop había viajado Nuevamente a los 90 A detener Apocalipsis Quien estaba trabajando Junto al grupo Antimutante Amigos de la humanidad El mismo que había Capturado a Jubilo En episodios anteriores Quienes Habían soltado Una plaga Que supuestamente Los mutantes Portaban Pero enfermaba Solo a los humanos Haciendo crecer La enemistad Entre humanos Y mutantes Lo que beneficiaría A ambos malandras Los X-Men Detienen Apocalipsis Pero en el proceso Son desintegrados Este evento Hace que la línea Temporal de Cable Este desapareciendo Ya que la infección En masa Nunca tuvo lugar Así que la única manera De mantener su línea Temporal Es aliándose Con el mismísimo Apocalipsis Para que logre Su cometido De infectar A la humanidad Cable Cable ¿Será capaz De arruinar Una línea temporal Para salvar La suya propia? Wow Dime la definición De dilemas morales Bueno pues Descubren Una manera De salvar A ambas Que aburrido Cable Infecta a Wolverine Con el virus Y gracias A sus poderes Acelerados De regeneración Genera anticuerpos Rápidamente Creando una cura Así que la plaga Si tiene lugar Pero al mismo tiempo Se encuentra una cura Para frenarla No me pregunten Cómo esto devuelve Todo a la normalidad En las líneas temporales Pero como decimos Siempre aquí Los viajes en el tiempo Nunca tendrán sentido Y es mejor apagar el cerebro Y solo disfrutar Llegamos al final De la segunda temporada Reunión Volvemos con Magneto Y el profe En la tierra salvaje Ambos son capturados Por el feo Quien es el dueño De estas tierras Y vuelve para terminar Su plan del inicio De la temporada Controla a Carlitos Para enviar un audio De whatsapp psíquico Diciéndole a sus alumnos Que vengan en su ayuda Aunque saben que es una trampa Van en su búsqueda Porque no lo han visto Durante toda la temporada Cayendo redonditos Y al igual que Magneto Y el profe Pierden sus poderes No siendo rivales Para los lacayos del feo El único que puede hacer algo Contra esto Es Wolverine Ya que su ferocidad Y esqueleto de Alamantio No son poderes mutantes Llegando a su guarida Rescatando a todos Incluyendo ahora A su sanado Mejor amigo Diseño genérico Desactiva la máquina Que estaba inhibiendo A los poderes mutantes Por lo que el feo No tiene de otra Que perder Humillantemente De nuevo Por rayitos láser El profesor X Se da cuenta Que su trabajo Ha tenido frutos A pesar de estar ausente Sus pupilos Supieron trabajar en equipo Dejándolo en paz Si es que alguna vez El pelado Deja este mundo Magneto le dice Que a pesar Que fue un agrado Pelear a su lado Y nuevamente Considerarlo un amigo Eso no quitaría Que seguirían Difiriendo En sus ideas De como afrontar La problemática mutante Despidiéndose Con una sonrisa Sincera Hacia su viejo amigo Con esta emocionante escena Termina La segunda temporada En la tercera temporada Se pone buena Llegan por lejos Los arcos argumentales Más conocidos De los X-Men El Fénix Y Fénix Oscuro En el arco del Fénix Que dura Cinco epidosacos enteros El profe empieza A tener visiones De una guerra alienígena Sin precedentes Que se avecinaba Aunque no sabe Exactamente Cómo sucederá Si sabe que Un evento cósmico Tendrá lugar En la estación espacial El cual podría Hacer el inicio De los sucesos En sus visiones Por lo que envía A sus alumnos A investigarla Eric Un agente Del imperio alienígena Chi-Ar Ha tomado control De la base espacial Para disparar Un cañón de energía Que destruirá Una nave Enemiga que pasará Justo por ahí Perteneciente A la princesa Lilandra Quien se había convertido En una rebelde Contra su propio Imperio Chi-Ar El combate Entre ambas fuerzas Termina destruyendo La estación espacial Con ambos bandos Escapando En sus respectivas naves El transbordador De los X-Men Queda fuera de control Jin es la única Que puede resistir La radiación Al entrar a la tierra Gracias a su campo De fuerza psíquico Tomando el control De la nave Lamentablemente Ni su inmenso poder Puede contra la radiación Para su suerte O mala A último momento Una extraña entidad Cósmica En forma de Fénix La posee Otorgándole la fuerza Necesaria Para pilotear la nave El cohete Llega a buen puerto Mientras Jane Aparece con un nuevo traje La Fénix También es diseñadora Gritando su nombre Yo soy Fénix Lo que deja desconcertado A los X-Men Javier entra En una conexión Mental Con un alienígena Con cara de hormiga Quien aprovecha El momento Para separar El lado oscuro Del profesor Javier En forma de holograma Para intentar Eliminar a los X-Men Te convertiré en chocolate Esto se está poniendo Cada vez más Inentendible Estos guionistas Son unos loquillos Jane Es la única Que puede detener A esta proyección Psíquica del profe Este ya no confía En su raciocinio Así que decide Dejar a los X-Men A cargo de Cíclope Y retirarse A un centro terapéutico El cual está Comandado Por un viejo amor Ahora comprometida Con Arcankel Le salió peor Ahora no solo Tiene destruido Su mente Sino que también Su corazoncito El profe Por fin logra Contactarse Con el marcianito O marcianita La rebelde Lilandra Hermana de Daken El emperador Del imperio Shior Ella se había vuelto Rebelde Ya que su hermano Daken Está ambriendo de poder Buscando el cristal De Macran Macran El poder más grande Del universo Lilandra robó Este cristal primero Para evitar que caiga En las manos De Daken Huyendo hacia la tierra Siendo perseguida Por el imperio Ahora le pide ayuda Al profe Para combatir A su hermano Llega un nuevo Mini jefe del imperio El gladiador Quien planea secuestrar Al profesor Y a Lilandra Demasiado poderoso Para cualquier mutante De la tierra La única que puede Detenerlo Es Jean En su forma De Fenix Revelando por fin Su verdadera identidad Como guardiana Del cristal De Macran Y por lo tanto De su portadora Lilandra Mandando a volar A gladiador Al estilo Del equipo rocket Fenix Transporta a los X-Men A la nave De Lilandra Para por fin Detener al emperador Scott es secuestrado Junto con el cristal Y llevado A la nave enemiga Pero Daken No contaba Que gracias Al enlace psíquico Entre Jean Y Cíclope Los X-Men Por fin tendrían La ubicación exacta De su base De operaciones Intergaláctica Dato curioso Aquí Cíclope Se encuentra Con otro rebelde Del imperio Shiar Quien revelaría Ser su padre En futuros episodios Daken absorbe Los poderes Del cristal Macran Para poder Detener a Fenix Luego de humillar A los X-Men Ingresa al mismísimo Cristal Para crear Un nuevo universo Dentro de él Al mismo tiempo Que absorbería El universo exterior Para que sea También asimilado Por el cristal Y fusionar ambos Tomando Daken El control De todo Lo que existe Literalmente Producto de esto La tierra Está siendo Azotada Por desastres Naturales Los héroes Más poderosos De la tierra Intentan amortiguar Esto ayudando A las personas Incluyendo El cameo Del amado De Spiderman Parece que El presupuesto No les alcanzó Para más Los mutantes Deben combatir Ahora a la omnipotente Daken Dentro del cristal Mismo Pero nada Parece funcionar La única manera Es que Fenix Jean Y el cristal Se fusionen Y se lo lleven Para siempre Lo que significa Que nunca más Podrán ver A Jean Grey Despidiéndose De cada uno De sus compañeros Fenix Fenix y Jean Se pierden Para siempre Junto al cristal En el espacio En el infinito Universo Así termina El arco De Fenix El cual continuaría En el arco De Dark Fenix En el episodio 40 Hasta el 43 Jean ha vuelto A la tierra Pero aún sigue siendo Su alter ego Fenix Al parecer Jean ya no puede Controlar Su otra identidad De esto se entera El Inner Circle O Círculo Interno Una asociación De mutantes De la elite Que se mueve Tras bambalinas Influyendo en eventos Mundiales Con su poder Y dinero Zip Básicamente es La sociedad Del ojito De los mutantes El círculo interno Siempre hambrientos De poder Buscan en la confundida Mente de Jean Una oportunidad De tomar el control De Fenix Para esto Uno de sus integrantes Mastermind O mente maestra Implante en la mente De Jean Un pasado ficticio Que la hace creer Que siempre fue parte Del círculo Ganando una nueva identidad La reina negra Otra más Los X-Men Intentan rescatar A Jean De sus garras Pero los collares Pesados De Genosha Vuelven otra vez Para mala suerte De los ilumimutantes Tantas identidades Dentro de Jean Hace que el Fenix Explote en ira Y se vuelva Definitivamente Malvada Poniéndose en contra Tanto del círculo interno Como de los X-Men Para posteriormente Dejar la escena La fuerza de Dark Fenix Se vuelve tan imparable Y despiadada Que derrota a sus amigos Pero cuando está A punto de liquidarlos Jean toma el control De su cuerpo Una última vez Y desaparece En lo más recondito Del espacio Para nunca más Volver a herir A sus amigos Este movimiento Le sale aún peor Ya que Fenix Empieza a alimentarse De las mismísimas Estrellas De las galaxias Eliminando sistemas Solares Enteritos En segundos Justo por ahí Pasaba una nave De los Shi'ar Convenientemente Observando aquel Cataclísmico suceso Y deciden que Fenix Debe ser eliminada A toda costa Inclusive Si significa El final de Jean Grey Con ella Cochinos Cochinos malagradecidos Lilandra viene Por la cabeza De Jean Pero por suerte El tío pelado Es un experto En leyes Chareenses Y alega Que desea Apelar al artículo 636.5 De la constitución Chareana El juicio De combate Donde los X-Men Y la guardia De Lilandra Combatirán Quien gane Se quedará Con la custodia De Jean Y podrán Conservarla O eliminarla Según desee El ganador Mientras transcurre El juicio Jean empieza A preguntarse Si tal vez Lilandra Tiene razón Y que debería Sacrificarse Si es la única manera De eliminar al Fenix Y con ello Salvar el universo Mismo Ya que no puede Vivir con ella misma Luego de saber Que Fenix Puede eliminar Incontables sistemas Solares En segundos Durante el combate Jean se rompe Completamente Y le pide a Ciclope Que acabe con ella Aunque en primera instancia Scott decide Concederle Aquel último deseo No puede hacerlo Por segunda vez Cuando esta sobrevive A su ataque Jean entonces Decide controlar A Fenix Hasta que las armas De Lilandra La desintegren Por completo Para la tristeza De todos sus compañeros El fin de Jean Libera la forma Original de Fenix La buena Esta les dice Que pueden revivir A Jean Si le otorgan Años de su vida Cuya suma Sea igual o superior A la vida de Jean Yo vengo aquí A que me entretengan No a pensar Bueno bueno Luego de sacar El cuadrado De binomio Y revive Y Fenix Se va Con la misión Cumplida Con esto termina Para siempre La saga de Fenix De los X-Men Noventeros Pero no se levanten De su silla Aún quedan dos arcos Importantes En la cuarta temporada El primero En los episodios 48 y 49 El Santuario Magneto Se ha rendido En su plan De conquistar la tierra Pero sigue creyendo Que la convivencia Con los humanos Es imposible Por lo cual Crea el asteroide M Un literal asteroide Con instalaciones De lujo Que albergará A todos los mutantes Que quieran abandonar La tierra Al viejo estilo Arca de Noé En un éxodo masivo Para que los mutantes Por fin tengan Un lugar llamado hogar El plan de Magneto Es realizar esta evacuación De manera pacífica Siempre y cuando Nada fuerce Su magnética mano Pues quien la forzará Será el gobierno mismo Quien no confía Que Magneto Este desde el espacio Pacíficamente Donde tiene la ventaja De la altura Para lanzar Un ataque contra la tierra A pesar de todo Este ataque de resistencia Magneto cumple su palabra Y se retira Sin usar ninguna arma Del asteroide Ya que el no quiere venganza Simplemente quiere liberar A sus compañeros Alguien que no está muy feliz Con esta decisión Es Fabián Cortés Quien si quiere venganza Contra la tierra Este había sido La mano derecha De Magneto Todo este tiempo Sobre todo Porque posee La capacidad De recargar Las baterías De Magneto Que últimamente Se habían debilitado Al ver que Magneto Se puso blandingue Decide eliminarlo Enviándolo al frío Y oscuro espacio A lo Among Us Cortés realiza Una reunión de emergencia Para culpar A los X-Men Y humanos Del deceso de Magneto Para caldear los ánimos Y obtener la aprobación De hacer Desaparecer la tierra A misilazos En la corteza Bestia Intenta desactivar Los misiles Mientras los X-Men Intentan recuperar El control Del asteroide Magneto logra Restablecer sus poderes Gracias al campo Electromagnético De la tierra Volviéndolo Aún más poderoso Actuando como Un escudo humano Contra el ataque De Cortés Gracias a las cámaras De seguridad Se descubre La traición cochina De Cortés Ganándose repudio De los seguidores De Magneto Magneto comprende Que el éxodo En el asteroide Es una mala idea Y solo una falsa huida A la problemática mutante Desintegrando el asteroide Con sus renovadas fuerzas Lo que abre la puerta Al último arco importante De los X-Men Más allá del bien Y el mal En sus últimos Cuatro episodios De la cuarta temporada Es nuevamente el año 3999 Y Cable planea El ataque final Contra Apocalipsis Quien se encuentra Muy débil En su Virgo Cueva Pirámide Ya que hoy Le toca su baño Que se da Cada 100 años Para mantenerse joven Utilizando la cámara De Lazaro Que le había construido El mismísimo Razal Gur El plan de Cable Es destruir dicha cámara Para que Apocalipsis No pueda rejuvenecer más De esta manera Si ellos No logran vencerlo El mismo tiempo Lo hará Pero que denso Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Las fuerzas se nivelan Pero todo mal es sal Porque Apocalipsis Le roba a Cable El dispositivo Para viajar en el tiempo Usándolo para conquistar Cada línea de tiempo existente Chúpate esa Thanos Producto de esta alteración temporal Nuestro viajero En el tiempo favorito Bishop Queda atrapado En la carretera central De las líneas temporales Conocidas como El Eje El único habitante Que reside ahí Es Bender El creador de este lugar Quien al parecer El tiempo infinito Lo ha deschavetado Jin y Scott Vuelven a intentar Contraer matrimonio Luego del fracaso De su luna de miel Uy doble sufrimiento Igual le arruinan la boda El feo Y sus hombres Vuelven bajo el mando De Apocalipsis Su misión Es capturar A los psíquicos Más poderosos Del mundo Y llevarlos A su nueva base En el eje Del tiempo Robándose a Jin Y casi robándose Al profe mismo También se roba A la mejor psíquica De Lilandra Esta le avisa De lo sucedido Javier Con esta información El pelado Puede inferir Las verdaderas intenciones De su jefe final Quien también estaba Trabajando para Apocalipsis Reuniendo psíquicos Era Magneto A quien le había prometido Revivir a su familia Ahora que era Amo y señor del tiempo Cable llega con los X-Men Y confirma los miedos Del profe Proponiendo que la única Manera de detener A Apocalipsis Es ir al tiempo Donde la cámara De Lazaro Fue construida Y destruirla Todo el team Viaja al Cairo A la época Donde Yugi Era faraón Cayendo redonditos En la trampa De Apocalipsis Quien había previsto Esta acción Gracias a su dominio Total del tiempo Usando a Mystic Como carnada Mientras el realizaba Un ataque a través Del tiempo Para noquear A todo el equipo De mutantes Y robar la pieza Final de su plan El mismísimo profesor Charles Javier Así que de puro picado Los X-Men Destruyen igualmente La cámara de Lazaro Ahora preparen Sus cerebros Porque aquí viene La explicación De Apocalipsis Para su plan Uy Resulta que la razón Por la cual Apocalipsis Nunca ganaba O podía ser derrotado Es que siempre debe haber Un equilibrio cósmico Entre el bien y el mal En cada espacio De tiempo Es por esto Que los X-Men Nunca podrían derrotar Completamente Apocalipsis Representante del mal Y a su vez Este nunca podría derrotar Completamente a los X-Men Representantes del bien La única manera De romper esta regla cósmica Es acabar con el tiempo mismo Para esto El jefazo de jefazos Debe destruir A los psíquicos Más poderosos Del universo Al mismo tiempo Esto produciría Una onda expansiva Que destruiría Todas las líneas temporales Y han existido Destruyendo absolutamente Todo lo que existe Excepto por lo que existía Dentro del eje Convirtiendo a Apocalipsis En todopoderoso Pudiendo crear Un universo Desde cero Con sus propias reglas cósmicas Donde el reine Y siempre gane Uff Los guionistas Lo hicieron de nuevo Si aún su cerebro No sufre una sobrecarga Sigamos Todos sus lacayos Incluyendo a Magneto Se dan cuenta Que no estaban considerados En sus planes Por lo que se vuelcan Contra él Pff Le salió mal Contarle el plan O tal vez tenía la esperanza Que no lo entendieran Bishop por fin llega al eje Y destruye Cada uno de los contenedores Que tenían atrapados A los psíquicos Con lo que Apocalipsis Empieza a perder Sus poderes Es más Por un instante Los psíquicos Absorben los poderes del eje Superando Al mismísimo Apocalipsis Desintegrandolo Del tiempo Y el espacio mismo A la nada Ignorando La regla cósmica Del balance Entre el bien Y el mal Eliminando al jefe final Para siempre La pregunta aquí es Si Apocalipsis Desapareció ¿Se creará Un nuevo super jefe Para mantener el balance Entre el bien Y el mal? Pues La respuesta es No Al menos No En esta serie Porque aquí terminan Los X-Men Créanme No quieres saber Que hay en la quinta Y última temporada Bueno Está bien Pero Se los advertí La quinta temporada Está compuesta En su mayoría Por capítulos Con historias random Con los guionistas Rascando el fondo Del barril Por ideas Como las historias De fantasía Usando a los personajes De los X-Men Como una historia En la época Del 1800 Y aún peor Una de fantasía medieval Emulando Al señor De los anillos Sin mencionar Que al parecer Le bajaron mucho El presupuesto Teniendo varios capítulos Casi irreconocibles Sobre todo Teniendo en cuenta La calidad de animación Por la cual Era reconocida La serie Pero mira Esas proporciones De cara Papá Esa perspectiva Esos fondos Y ese coloreado Nivel Lápices Marca genérica Este eslogan Mi brazo derecho El único capítulo Realmente importante Es el final Que cierra Toda la historia De los X-Men El día de la graduación El enemigo humano Número uno De los mutantes Se encuentra En una conferencia Ante la ONU Demostrando Por qué son Una amenaza Parker Mientras que el profe Intenta defenderlos Acaba y espada El malo de turno Aprovecha esto Para atacar a Javier Y desenmascarar Que él es Un mutante Por lo tanto Sus argumentos No cuentan Porque Javier Pertenece a ellos Este ataque Pone en una rebelión Final a los mutantes Atacando a los humanos Bajo el último Mandato de Magneto Este viejo Nunca se rinde Tanto apoyo Tiene este movimiento Que inclusive El vistísimo Darkseid Llega DDC A ayudarlos Los mutantes No tienen tiempo Para preocuparse Por esto Su profesor Está todo malito Y todo mal dibujado La única tecnología Que puede salvarle La vida Es la de Lilandra Y los Shear Pero al parecer Está muy lejos En la galaxia Para ser contactada No tiene cobertura Los X-Men Van a intentar Persuadir a Magneto A base de codazos En el páncreas Pero este no cede Nada funciona Así que recurren A su última carta trampa La contación Diciéndole que A su único amigo En este vacío universo Le queda poco tiempo de vida Jim se da cuenta Que los poderes de Magnus Podrían salvar a Javier Así que le hace La pregunta Que todos Estábamos esperando ¿Cuánto amas A Charles Javier? ¿Cómo te atreves A preguntarme eso? Lo sabía Esas noches A solitas En las tierras salvajes No fueron en vano Era mi único amigo Le debo Mi vida Ah Como amigo Casi Casi Igual lo chipeo Aún así Ese amor de amigo Es incalculable Porque sin dudarlo Va a recargarle Las baterías A su amigo Lamentablemente Al parecer Solo le da La energía suficiente Para que el profe Se despierte Por última vez Para despedirse De todos sus seres queridos Antes de cerrar Sus ojitos Permanentemente En por lejos La escena más Lagrimogena De toda la serie Che mi madre Tan solo Si no estuviesen dibujados Como la mierda Además llega Para arruinar La escena Lilandra Que recibió El audio De Whatsapp En el último minuto Para venir A rescatar al profe Pero está tan malito Que deberá llevarlo A su planeta Para rehabilitarlo Dejando a los X-Men Sin su jefazo Tal vez Para siempre Mientras los X-Men Ven perderse en el cielo La nave que lleva Más que a su profesor A su amigo Termina Esta legendaria serie Si te ha gustado Este video Me ayudaría muchísimo Que me regales un like Y te suscribas Con campanita y todo Para que sepas Cuando se publique El siguiente video Ya somos más de 100.000 Muchas gracias Por aquello Deja en comentarios Otra serie De la cual quieres que hable Wolverine y los X-Men Sígueme en redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós